Mi nombre es Fidel Verdugo, soy vecino aquí del barrio de Chamberí, he nacido en este barrio. Tengo aquí un negocio en la calle Ponzano, que llevo también toda la vida con él, que fue mi padre el que lo tuvo, una cervecería. El nombre de la calle Ponzano se debe al famoso escultor Ponciano Ponzano. Este escultor ha hecho los leones que están en las escalinatas del Palacio de Congresos. Y de la infancia pues tengo recuerdos, recuerdos bonitos. Había una esplanada grande que estaba al final de la calle Río Rosas, una esplanada grande que era un campo, allí jugamos al fútbol, lo llamaban el campo de la tranviaria. Hoy día existe, claro, eso se ha convertido en lo que es la Basílica de San Juan de la Cruz. En la calle Martínez Campos está hoy día actualmente el Museo Sorolla, que en su momento fue la casa donde vivió el pintor Joaquín Sorolla. Chamberí es un barrio castizo, es un barrio elegante, moderno y un barrio que está de moda. Considero que para mí es uno el mejor barrio de Madrid.